¿Qué es lo que está planteando el Metrobús? ...sobre la avenida Tambor de Tacuarí, eso permitiría enormemente la fluidez del tránsito en una avenida de esas características y mejoraría mucho la comunicación este o este que es donde tenemos hoy por hoy las mayores dificultades en términos de tránsito de la ciudad de Posada. ¿Eso la sorprendió o estaba prevista? No, cuando vino Guillermo Dietrich nos hablamos de ese tema, nosotros les había comentado que eso estaba marcado en lo que era la travesía urbana, la travesía urbana ya estaba desarrollada, estaba financiada, estaba parada en aquel momento cuando vino Dietrich, y después se puso en marcha de nuevo, así que bueno, obviamente sobre una obra que está en construcción plantean una redefinición sobre la misma obra, eso, bueno, forma parte de las decisiones del Gobierno Nacional sobre un entramado, que es un entramado, vuelvo a repetir, como la 40, y la avenida Llamosas y lo que es el resto de la ruta 12 para allá, es pertenencia todavía a Vidalidad Nacional, aunque lo esté ejecutando Vidalidad de la provincia, son infraestructuras de Vidalidad Nacional, es decir, de Gobierno Nacional, nosotros vamos a reunirnos y plantear la posibilidad que se vea o se revea, se mide o se piense una alternativa de un metrobús que unifique este o este a la ciudad de Posada. Las dos cosas están vinculadas, están vinculadas que nosotros podamos resolver cuestiones de estas características, las manos únicas van a poder ser posibles si nosotros logramos el financiamiento para básicamente reparar y arreglar lo que es la avenida Tambor de Tacuarí y la avenida López y Planes, avenida que tiene muchísimos años, tiene muchísimo desgaste, y hay que hacerlo, no le digo de nuevo, pero hay que no alcanzar con que nosotros bachemos y pretendemos hacer manos únicas, va a haber que hacer un trabajo de ingeniería bastante importante y por eso que se le hemos planteado al Ministro Dietrich y bueno, estamos trabajando, estas obras no se consiguen de un día para el otro, pero bueno, esperemos poder conseguirlas. Creo que si planteamos el metrobús también ahí, son como variantes que le vamos sumando a la necesidad que tenemos todos los posadeños, vuelvo a repetir, de mejorar la conectividad este o este. La conectividad norte-sur es una conectividad que está bastante mejorada a partir del acceso sur, que permite mucha fluidez en comunicación, a partir de la travesía urbana cuando se consolide nos va a brindar eso, pero tenemos las dificultades de, vuelvo a repetir, de norte a sur, poniéndose a pensar, de este oeste, poniéndose a pensar que nosotros tenemos los grandes contingentes de ingresos, hoy ya no son del norte al sur, sino son de este oeste, desde la perspectiva de Itambémini, que ingresa desde el oeste, Villacabello y también Huasú.